Hoy queremos dedicarle un poco un espacio a la ovinocultura nuevamente, hablar de ciertos temas con un invitado con quien por primera vez voy a hablar aquí en piso, estoy hablando del doctor Mustafa Yambay, a quien ya le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Catiusca, muchas gracias por la invitación y bueno, a las órdenes entusiasmados siempre que vamos a hablar de ovinos. Bueno, doctor, sabemos de tu gran trabajo, lo hablábamos también un poquito fuera de cámaras y también supe que estuviste por Argentina, estuve viendo algunos materiales, estuviste participando ahí de la expo, así que bueno, la idea es hablar un poco del trabajo que se ha estado llevando a cabo con la ovinocultura aquí en nuestro país también, el arduo trabajo por sobre todo, ¿verdad?, que hacen los productores visibilizando un rubro que quizá por mucho tiempo no le dieron mucha importancia, no hablo de los productores, pero sí de otros sectores de la sociedad. Es así mismo, es así mismo, la producción ovina es algo que siempre estuvo en nuestro país y nunca fue encarado hasta hace poquito como algo, como realmente un rubro que pueda dejar renta. Y bueno, y con todos los últimos trabajos que se están haciendo, todos los movimientos que se crearon, yo creo que estamos muy bien encaminados, ¿verdad? Y como yo dije, creo que este es el mejor año de la ovinocultura, por lo menos desde que me toca a mí estar atrás de esto, ¿verdad? Y bueno, se siguen haciendo muchos esfuerzos que esperemos se consoliden en algo, se junten todos los esfuerzos y tengamos el premio mayor que es la formalización y comercialización de la carne de cordero principalmente. Doctor, ¿cómo lograr esa tan ansiada formalización y comercialización? Sabemos, y justamente mañana vamos a estar compartiendo también un programa con toda la audiencia acerca de algunas de las marcas existentes de la carne de cordero que existen dentro de nuestro país. Sabemos también que estamos muy pendientes a lo que podría ser la habilitación o la incorporación de un frigorífico destinado, inclusive a faena de corderos en nuestro país, lo que marcaría realmente algo histórico. Así mismo, bueno, un frigorífico nacional está haciendo el servicio de faena a los productores directamente, ¿verdad? Entonces, bueno, ese gran trabajo y esa realmente el ponerse la camiseta de estar del lado de los productores a partir de la industria hace que hoy se visibilice muchas marcas de carne de cordero de muchos productores que realmente están haciendo un esfuerzo de producir en los campos e inclusive comercializar en la ciudad el producto. Realmente es un primer paso, pero no tiene que ser el paso final a mi entender, es mi opinión. Acá nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para formalizar y que cada eslabón de la cadena de producción esté totalmente armada y dirigida por los especialistas de cada eslabón propiamente dicho. Entonces, tenemos que, ¿cómo llegamos a eso? Y realmente nosotros necesitamos seguir reuniendo, ver la necesidad de qué consumo de carne de cordero hay. Primero a nivel nuestro, a nivel nacional, bueno, llenar esas góndolas, llenar realmente que una vez que el cliente pruebe o que la dueña de la cocina o el dueño de algún restaurante pruebe y le guste el producto, que no se quede ninguna vez sin stock o que siempre esté disponible esa carne de cordero con una calidad que se mantenga, con unos ciertos tenores de producción que se mantenga. Entonces, es un producto que se defiende solo. Necesitamos realmente formalizar esa producción y, bueno, todos estos trabajos que se hicieron a partir del CENAXA por incentivo mismo, de iniciativa misma del CENAXA, hace que a partir del 2023 realmente uno tenga que mover los animales con documentación. Eso va a generar muchísima información que les va a servir a todos, ¿verdad? Y bueno, estamos, cada eslabón de la cadena está haciendo su trabajo como para formalizar en todos los estratos. ¿Cómo estamos en materia de producción, doctor? Siempre destacamos también las cualidades que tiene nuestro país en cuanto a clima, en cuanto a suelo, no solamente para la winocultura, sino también, por supuesto, para la parte de bovina, los cerdos, ¿verdad? ¿Cómo estamos posicionados actualmente, haciendo un poco una mirada a nivel regional? Y esto también teniendo en cuenta que estuviste justamente participando recién en la Expo en Argentina. Bueno, realmente, realmente, Paraguay es un país que yo creo que nosotros no dimensionamos la cantidad de oportunidades que tenemos, ¿verdad? Me refiero a la parte donde yo me desenvuelvo, que es el campo. Y realmente los campos en Paraguay tienen muchísimas bondades comparando con otros lugares. Donde yo digo, específicamente hablando del ovino, siempre digo en el campo le falta un alambre y estamos, ¿verdad? Un hilo de alambre a los alambrados y estamos, porque no compite con el bovino. O sea, nosotros siempre tuvimos esa creencia que la oveja era una vaca chica, ¿verdad? Y que, bueno, a partir de la especialización y que realmente está separándose y manejándose como un rubro totalmente diferente, se genera otra oportunidad, o sea, en el mismo suelo, en el mismo potrero, en el mismo campo, tenemos otras posibilidades de tener otra actividad de renta y que nos meta mucho flujo en nuestra producción ganadera en sí, ¿verdad? Porque los ciclos del ovino son mucho más rápidos que los del bovino. Y realmente desde la forma, o sea, desde la forma de prensión del pasto eso es diferente. Entonces no compiten entre ellos, sino que se forma una linda simbiosis, ¿verdad? Oportunidades tenemos muchísimas, oportunidades tenemos muchísimas y tenemos que saber aprovechar y realmente ocuparnos de lo que podemos cambiar, ¿verdad? Ocuparnos de seguir produciendo a esos números, pero no a esos números. Yo creo que tenemos el universo suficiente para comenzar y arrancar. Lo que no tenemos son buenos índices productivos, ¿verdad? El ovino no puede estar bajo del 90% de destete, tiene que preñar 85% y por la cualidad de hacer mellizo y trillizo, tiene que estar ahí orillando los 90% de destete. Y bueno, ese crecimiento de los índices productivos va a hacer que nosotros podamos tener stock siempre disponible para la faena, ¿verdad? Tenemos que hablar con la gente que va a faenar y decirle, bueno, ¿qué necesidad diaria tenés? O sea, ¿cuánto tenemos que cumplir? Y entre todos los productores hacer el compromiso realmente que nunca falte un cordero en la línea de faena del frigorífico, ¿verdad? Doctor, realmente son puntos a tener en cuenta y muy importantes que siempre vamos mencionando, por supuesto, a lo largo de Pro Ganadería, a lo largo de los contactos que también solemos hacer con otras personas que se mantienen, por supuesto, dentro del rubro. Y la consulta que yo suelo hacer siempre, no solamente a la parte del sector ovino, sino también a otros sectores, es si este sigue siendo un rubro rentable para el productor o si de repente ustedes suelen ver mucho a personas que abandonan el rubro porque dicen que no le es rentable, pero de repente están haciendo las cosas mal. Sí, a ver, de repente dejamos de ser ganaderos para empezar a volvernos empresarios ganaderos. Yo creo que por ahí arranca la cuestión, ¿verdad? Antes, nosotros los veterinarios estábamos reflejados al que más se parecía al capatá, al mayordomo del campo. Bueno, ese era nuestro ideal de veterinario cuando arrancamos en los campos. Hoy me veo acá en Asunción manejando números, intercambiando mucha información, ¿verdad? Entonces, desde que hicimos el clic de salir de la actividad ganadera para volvernos realmente una empresa ganadera, es donde empezamos a mirar números productivos y dejamos un poquitito de hacer una ganadería tan extensiva como se hacía antes, ¿verdad? Como para realmente meter algo disruptivo y crear realmente índices que acompañen la parte económica, ¿verdad? Podemos tener el mejor toro, la mejor vaca, el mejor carnero, la mejor oveja, pero si a fin de año no nos queda plata en el bolsillo, realmente es un gran y costoso hobby, ¿verdad? Y la gente que abandona esto, bueno, tendrán sus motivos, ¿verdad? Pero yo creo que hoy en día ya no es negociable no pensar como un empresario ganadero a la hora de buscar rentabilidad o comparar con otros negocios, ¿verdad? Yo justamente también hablaba de esto, doctor, con otras personas y hablábamos de lo que sería el sueño de algún día poder exportar carne de cordero a nuestro país, porque somos un país caracterizado por la exportación de carne bovina y por qué no exportar carne bovina, carne de cordero, ¿verdad? Pero me decían justamente un punto importante, que a nuestro país le falta aumentar la producción, le falta aumentar ese porcentaje que tiene actualmente como para poder llegar a pensar, abastecer el mercado interno primeramente y después pensar ya a nivel internacional. Yo creo en este punto siempre nos hacemos la pregunta del huevo o la gallina, ¿verdad? El tema es el siguiente para mí, ¿verdad? Nosotros tenemos que salir a hacer el trabajo o la gente especialista tiene que hacer el trabajo de salir y buscar un mercado que diga, yo quiero esta cantidad de, qué sé yo, de rack, de algún corte de cordero, sentarnos en esa mesa donde está ese contrato negociar y a partir de ahí decir, ¿podemos cumplir o no, verdad? Yo creo que por ahí viene la cuestión, no solamente aumentar porque la siguiente consulta ahí, ¿para qué yo aumentaría? ¿Dónde vamos a mandar esa carne? En algún momento vamos a llenar el stock, ¿verdad? Que yo creo a nivel nacional está muy lejos de tener un abastecimiento que diga, no, ya sobra carne, ¿verdad? De cordero. Pero sí, sí tenemos que hacer el trabajo, no sé si a nivel APCO, a nivel Estado, a nivel lo que sea, a nivel privado, de salir a buscar mercados. Tenemos muchísimos mercados habilitados y, bueno, lo que estamos también atrás de todo el día de lo que es la exportación de carne bovina, las cuestiones ahora son que tenemos, estamos atomizados en tres o cuatro mercados que hacen que el precio se sostenga, ¿verdad? Pero tenemos muchísimos mercados habilitados y yo creo que lo que nos hace falta a nosotros es salir a conquistar esos mercados, ¿verdad? Demostrar, hacer el gasto, la inversión necesaria para decir, miren, esto es Paraguay, esto es lo que produce y nosotros podemos producir la carne que ustedes están buscando. O sea, tenemos todas las condiciones para producir carne de calidad, carne como la gente está buscando de producción verde. Y, bueno, es una cuestión de que no sé si los productores, no sé si la industria, no sé si el Estado, pero alguien tiene que salir a mostrar lo que es el Paraguay y el potencial que tiene, ¿verdad? O si no, vamos a quedarnos muchos años más diciendo que tenemos un país lleno de oportunidades, pero las oportunidades no las estamos agarrando. Ese es mi punto de vista con eso y engloba todas las producciones ahí, ¿verdad? Siguiendo con esta parte de la carne y hablando hipotéticamente, doctor, de que, bueno, Paraguay salga a buscar mercados, desde tu perspectiva, desde tu experiencia también dentro de la APCO, ¿cuáles son esos mercados que tendría que salir a buscar Paraguay? Mira, acá cerquita, acá cerquita, te cuento una anécdota cuando, si recordas, se hizo el Mundial en Brasil y al año siguiente las Olimpiadas, ¿verdad? Y nos cansamos de tener reuniones con gente que estaba buscando carne de cordero y, bueno, yo creo que se confundieron y vinieron a Paraguay en vez de Uruguay porque varias veces tuvimos reuniones en los hoteles para cerrar contenedores de carne de cordero de mercados específicos. Bueno, finalmente hablando, contándoles la problemática que nosotros teníamos en ese momento, que era de formalización luego para arrancar, o sea, no teníamos la documentación para exportar, me quedé en contacto con mucha gente hablando, ¿verdad? Y, bueno, diciéndonos las oportunidades que realmente nosotros tenemos, que todo para, un señor me había dicho que todo lo que nosotros producíamos no iba a alcanzar para abastecer lo que era el estado de San Pablo, por ejemplo. Para que te des cuenta, ellos exportaron, importaron desde Nueva Zelanda y todo para completar el cupo de carne de cordero y lo siguen haciendo. Entonces tenemos realmente un gigante al lado y ni hablar después de los otros mercados una vez que tenemos el mercado de lo que es los países árabes que usan en su cocina muchísima grasa de lo que serían las categorías mayores, los capones, los carneros viejos, las ovejas viejas. Y, bueno, tenemos realmente como para mandar carne premium a algún mercado y carne industrial a otro mercado. Es salir a conquistar eso y realmente después decir, bueno, nos piden tantas toneladas, ¿podemos cumplir? Sí, bueno, adelante, vayamos para adelante. Porque, bueno, el compromiso del frigorífico está que en el 2023 vamos a empezar a faenar, pero no podemos fallarle ni al frigorífico y el frigorífico no puede fallarle a la gente que confía al día siguiente, en el momento siguiente a la carne que iría, ¿verdad? Siguiendo con la misma línea de carne de cordero, doctor, pero volviendo un poco al plano local, hablando del consumo local, ¿qué falta o qué se necesita también para incentivar esto tan necesario que es adoptar dentro de la cultura, de los consumidores, a la carne de cordero? No solamente en una fecha festiva, no solamente en Navidad, Año Nuevo, sino también como parte del menú. O sea, es que de lo que era unos años atrás, ahora, está mucho más metido dentro de la cocina diaria la carne de cordero, no solamente en un asado, sino en varios distintos platos y si vos te das cuenta, en los restaurantes sigue siendo el plato de carne roja más cara porque es la carne más gourmet que tenemos, ¿verdad? Siempre se caracteriza, una de las características principales que tiene la carne de cordero es esa calidad gourmet que tiene. ¿Y qué falta? Yo creo que se están haciendo dentro de lo lento y de lo poquitito que nos permite hacer el ruido necesario. Se están haciendo los esfuerzos como para mostrar, meter en cada vidriera que se pueda lo que es la carne de cordero. Sí, sí, siguen faltando muchas cosas más, ¿verdad? Tenemos que seguir invirtiendo en el marketing necesario para mostrar todas las bondades y finalmente caemos en lo mismo, ¿verdad? El volumen y tener esa calidad homogénea, pareja y los 360 días al año en la góndola, en ese mismo lugar de ese mismo supermercado, la disponibilidad para que se vuelva algo habitual. Si bien faltan muchas cosas como para llegar a todo lo que mencionamos o a todos esos sueños que hay dentro del rubro vino, también destacamos y siempre hablamos acá dentro de Pro Ganadería del gran trabajo que se hace ahora mismo con la producción y que se viene haciendo en cuanto a inversión para genética también. En lo que es genética, Catiuca, realmente nosotros hicimos un trabajo impresionante, impresionante. Yo recuerdo los primeros años cuando visitábamos exposiciones de los países vecinos, veníamos impresionados, decía, algún día, ¿verdad? Y hoy te vas y recorres las pistas y ves las cabañas de los amigos productores y no tenemos nada que envidiarle a los países que tradicionalmente eran así motivo de consulta diaria de qué más podíamos hacer. Es más, nos volvimos un país exportador de genética ovina, ¿verdad? Realmente es impresionante. Y lo que es genético, como está bien formalizado, se creció. Por eso yo siempre digo, si en esto crecimos y nos pusimos a la altura de los países que tienen una historia mucho más antigua que nosotros en lo que es la producción ovina, porque está formalizado, se comercializa con factura y hablamos de todos los detalles, ¿por qué no crecer en lo que es la producción de carne, verdad? Entonces, dentro de una misma producción de la misma especie, tenemos los dos ejemplos. La parte que está totalmente formalizada, que creció con un ritmo infernal, y la otra parte que no está formalizada por la documentación, las negociaciones y todo eso, que siempre está ahí como latente, creciendo a pasos seguros y muy, muy lento para mi gusto. Y, bueno, hoy, terminando y redondeando la parte genética, nos dimos el gusto de realmente volvernos un país exportador de genética. Y también ahora ya estamos siendo, o sea, nos están llamando para participar del juzgamiento, o sea, mucha gente, viene gente, y, bueno, estamos teniendo como una característica también de país productor de ovina, y eso es muy bueno para nosotros. Es un gran trabajo y un arduo trabajo por parte de los productores que no tienen sábado, no tienen domingo, no tienen feriado, están constantemente trabajando. Pero justamente en esta parte, doctor, vos me vas a corroborar, a mí me decían que es mucho más difícil importar genética que exportar genética, teniendo en cuenta también la burocracia que existe y el tiempo, por supuesto, que hay que esperar, que no es que en 30 días vos tenés los embriones acá en el país, que tenés que esperar muchísimo, incluso el último caso que estuvimos compartiendo, la importación desde Reino Unido, que esperaron 12 meses para tener los embriones acá. Así mismo, así mismo. Tiene mucha burocracia, tanto la importación de genética en termos como los animales vivos que vienen de países vecinos. Yo creo que es algo que también la formalización, que todas estas documentaciones que van a empezar a salir, que tienen que salir, o sea, esperemos que realmente Senaxa haga todo el último esfuerzo final para sacarnos esos documentos, creo que va a agilizar esa cuestión, porque vamos a tener muy bien documentado, vamos a tener las diferentes guías necesarias para el transporte internacional, lo que es interno, vamos a tener la posibilidad de tener bien trazado el animal que ingresa, de poder hacer una buena cuarentena. Y bueno, vamos sacando las excusas como para hacerlo mucho más corrido y que sea un intercambio constante y que sea finalmente un trabajo normal ya este tema de intercambio genético. La producción novina es una producción muy rápida, ¿verdad? Entonces, necesariamente necesitamos refrescar sangre cada dos o tres años. Y bueno, esto que vos mencionás es una barrera que de repente hace que tengamos que patear un año más con la misma sangre mientras se logra la importación, como te comentaron ahora los amigos que están trayendo este hecho histórico de traer esa genética de Inglaterra. Doctor, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, realmente tenía más temas para hablar contigo, más puntos que quería consultarte. De igual manera te agradezco, realmente un placer tenerte acá en piso. Espero que no sea la última vez que podamos seguir hablando y que podamos seguir, por supuesto, compartiendo mucha más información, no solamente del sector ovino, sino también de todos los sectores que venís manejando ya hace años. Muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Gracias.